¡Muy buenos días familia! ¿Cómo amanecieron? Hoy en día ya es miércoles, ya mitad de semana aquí saludándolos a todos ustedes, muy buenos días y pues me di una manita de gato y más o menos me peiné porque voy a hacer ejercicio, ya voy a hacer ejercicio pero todavía es temprano, son como las ocho y media y pues sí, voy a saludarlos primero y pues ahora sí que pues a sudar la gota gorda de unos varios días que no hice ejercicio y aquí me está yuriqueando la rechi. ¿Qué mi amor? ¿Qué? ¿Saben qué quiere? ¿Saben qué quiere la rechi? Quiere que le abra la puerta de Brenda porque se quiere meter. Quiere meterse y Brenda está en clase y la bebé me está llorando. Y pues todavía no me he cambiado. Dechi, Dechi. ¿Lo andas dando? Bueno, no le da lata, nada más quiere acostarse en la cama. No me he cambiado, todavía tengo la pijama, miren, todavía ando en pijama y ya nada más este de buscar mi ropa para hacer ejercicio y es que la nena acá me anda dando lata. ¿Quieres que te abra la puerta? Ay Dios mío, vamos a abrirle la puerta pues, nada más que te portas bien, ¿oíste? Te portas bien. Miren. Ay, la dechi, dechi. Bueno, voy a preparar mi jugo. ¿Y qué creen, chicas? ¿Resalta y resulta? ¿Hora qué voy a hacer? Me mandaron más comida. Brenda, ¿cómo ven? Yo ya no quería, la mera verdad, voy a tener que ver eso porque yo nada más quería probar. Mira, la cajota. Ay, a ver, ¿cómo ven? O sea, ahora cada semana me van a estar mandando comida y yo no quiero. Yo nada más quería probar y toda esa cuestión, pero yo pienso que Brenda no se dio cuenta cuando pidió el primer pedido. Yo pienso que sí se suscribió para que me sigan enviando y me van a estar quitando 30 dólares para que dijo ella. ¿Por mes? No. Pero, pues, lo único que sí no me agrada mucho es estar calentando ahí, estar calentando ahí. Eso es lo único. Híjole, híjole. Y la comida, pues sí, no voy a negarlo, está muy buena, muy buena, pero yo no quería más. Bueno, pero pues, a ver, ¿cómo le hago para que ya no me manden? Porque, pues, como quiera, o sea, no me la termino aparte, están dos, todavía me quedan dos. Y, pues, también me doy mis gustitos, no nada más digo, ay, voy a comer muy acá, que saludable. No, sí, me doy mis gustitos y, pues, como yo, a mí me gusta hacer ejercicio, pues, también me gusta, o sea, también hay que cuidar un poquito también lo de la comida, ¿verdad? Pero yo no me cuido al 100 tampoco, es un 10, eso, este, o sea, me cuido pero poco, no, no agrada, así que, uh, pura verdura, no. Sí me doy mis gustos, pero ahora tengo que ver eso porque, pues, yo nada más quería probar. Ahora, bueno, voy a buscar mi vaso, mi vaso, uh, aquí está, aquí está, para preparar mi jugo y saqué unos filetes de pescado, tilapia, para empanizar al rato, a lo mejor voy a hacer un arrocito o crema, o sopa en crema para, para los filetes. Es lo que voy a hacer al rato para la comida, ay, ay, tiré el agua, mira, nada más. Un grado que acabo de hacer, este, y es lo que estoy pensando hacer más tarde. Pues sí, a sudar la gota gorda porque ya tengo, desde el jueves creo que no, no he hecho ejercicio. Y este, ya, 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 eso de que se peguen las cobijas y que de, no es el que me dio flojera. A ver, déjeme, no es de que diga, de que esté diciendo que es por flojera. No, este no estuve al cien, causa de la comadre. Y digo, ya, ahora sí, ya estuvo suave, chicas. No hay que hacer caso cuando uno se sienta mal, porque si no... Bueno, a ver, yo hice caso y desde el jueves estoy que no he hecho, no he hecho y causa de lo mismo. Voy a usar este jugo, mira. Ya se me va a terminar, hay cositas que ya se me van a terminar. Le voy a poner una copita de este que es de sabor a sandía. Ahorita que digo sandía, tengo ganas de sandía. Pero yo nunca tengo suerte de la sandía porque siempre me sale desabrida, me sale, me sale sin color. Si no es una cosa, es otra. Es muy rara que a mí me salga una sandía súper al cien. Deliciosa, jugosa y roja. Muy rara. Y pues, a nosotros nos gusta mucho la sandía. A ver qué día compro y qué tal si tengo suerte de que me salga al cien. Pero a ver qué pasa. Bueno, voy a ponerle de este que es de sabor a mango. Le voy a revolver de dos sabores. Y también mi té ahí lo tengo ya. Está preparado, nada más este... Está un poquito, medio tibio. Pero las chicas van a empezar a las nueve. Ahora estoy usando otra cámara. Ahorita que me acuerdo, chicas hermosas. Estoy usando otra cámara, la misma, la grande, la más grande. Porque la chiquita sí me gusta. Pero eso yo creo que está mejor para cuando uno sale en la calle. No ocupa menos lugar en mi bolsa. Pero esta es mejor todavía porque no se pierde casi. Esta es muy rara que se pierda. Y la más chiquita pues sí se pierde más o menos. De repente se le me dio gota. Y pues ya está aquí mi jugo, ya con hielitos. Y ahora sí a quitarme esto y a cambiarme de ropa para sudar la gota gorda. Está muy bueno el té. Pues sí, chicas, chicas bellas. Aquí llegó la comida. Este... Ya rato se las muestro. ¿Qué es lo que me enviaron? ¿Qué es lo que me mandaron? Pero sí tengo que resolver eso porque... Pues yo también como voy a estar... Recibiendo todo cada... Cada semana. Comida y comida, 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 cajas de comida. Y al último pues no me las termino tampoco. Este, pues sí. Oh, me voy a quitar esta ropa para ponerme ropa de ejercicio. Acomodé mi cama, nada más falta a la cobija. Esa no la he doblado. Y eso es todo. Voy a poner algo en los labios porque siempre en las mañanas... O... No, sí, sí, siempre. O sea, se me resecan mucho. Y dicen que es por falta de líquido. Porque no tomo suficiente agua. Porque también no es bueno no tomar suficiente agua. Y se está limitándonos de líquido. Y pues sí. Ahora sí. Bueno, las veo ahorita en un rato más. Cuídenseme mucho. Feliz miércoles para todos. Que Dios me los llene de bendiciones. Las veo en un ratito más. Bueno. Ahora sí. Ya estoy lista. A bailar, se ha dicho. A bailar y a sudar. Y así estoy, miren. Así me puse estos tenis. Y esta blusa de ejercicio. Y ya. Bueno. Y acá pues ya acomodé mi cobija que me faltaba para doblar. Y aquí están las compras de ayer. De pin. Miren. Nos agarramos el mismo panty. Yo y Brenda porque nos gustó el mismo. Y pues es el único que también me gustó. No me agradó otro. Me agarró otro, pero era como puro color. Así como. Como manchadito, pero más blanco. Y dicen. No, digo. No, mejor. Mejor me voy a agarrar el mismo. Y pues me agarré este. Y un short. Eso es todo. Para. Por los cupones que tenía. Por los cupones que tenía. Pues se digo. Ay, pues como quiera. Pues no estuvo mal. Y me agarré este short. Para andar aquí en casa. Miren. Súper cómodos. Esta tela de verdad que está bien súper suave. Y pues eso es todo lo que agarré. No había mucho. Así como que ver. O sea, que escoger. No han puesto todavía este. Lo más nuevo. No han puesto cosas nuevas. Todavía está lo del frío. Todavía no sacan lo del frío. Y pues sí. Y eso es todo. Y pues sí. Aquí ya terminé. Aquí no tengo nada más que hacer. Y pues acá mi lugar también ya está el 100. Ah. Y se va a descargar mi pila. De mi cámara. Bueno. Hasta donde aguante. Lo bueno que ya tengo cargada la otra. Que está ahí. Miren. Me dejó la cámara hablando. Chicas. Es que se descargó la pila. Pero ya le puse la otra. Bueno. ¿Qué iba a decir? Ah. Voy a hacer la mesa. De este lado. Para allá. Porque ya me van a empezar. Ya me van a empezar. Y para verme aquí en el espejo. Uy. Se perdió la cámara. Déjenme que regrese. Miren. Y así tengo libre aquí el espejo. Listo. Calistro. Y pues. También calenté agua. Porque mi té se enfrió. Se le puso todo frío mi té. Le voy a poner agua caliente. Ya le apagué. Y bueno. Voy a tener que calentar más. Todavía tengo poquito. Nada más que acá está todo frío. Bueno. No tan frío. Pero. Le voy a poner más agua caliente. Eso es todo. Andé. Andé. No sé qué hora es. Qué hora es. Ya son las 8. Y van a ser las 9. Faltan 4 minutos. Y pues ya estoy lista. Lista. Calistro. Ya nada más esperar. Tengo un video pendiente. Es que se guardó. Anoche lo dejé guardando. Nada más. Eso es lo que me falta. Lo único que me falta ponerle son las fotos. Pero ya que termine ese ejercicio. Lo voy a terminar. Para ponérselos hoy en día. Hoy miércoles. Bueno. Pues las veo mucho más tarde. Ya que termine ese ejercicio. Y a ver si no me doy otro golpe más. Porque miren. Tengo una pierna morada. Y es de las pesas chicas. Es de las pesas. Porque cuando uno está haciendo movimientos con las pesas. Bueno yo. Me he golpeado. Y pues. Este morado se me hizo por las pesas. Y este. Y tenía otro. No me acuerdo si tenía otro. Como de este lado. Pero también porque me he golpeado con las pesas. Bueno yo no sé en qué está. De que luego se me pone morado. No sé. Cualquier golpecito. Luego se me pone morado. No sé en qué está chicas. ¿En qué está? Bueno. Les estaba mostrando el día de hoy. Que está nobladito. Pero. Pues. Ahí vieron un poquito. Cómo está de este lado. Bueno. Ahora sí las veo mucho más tarde. Cuídense mucho. Feliz miércoles. Bendiciones. Las veo en un rato más. Bye. Buenas tardes familia. Terminando de darme una manita de gato. Ya me bañé. Ya tengo rato que terminé de hacer ejercicio. Y este. Tengo el cabello súper mojado. Y pues ya. Voy a ir a ver qué como. Ah. Voy a comer una de las comidas que me mandaron. Vamos a ver. Todavía no he checado qué comidas me mandaron. Porque pues. Ya me está dando hambre. Vamos a ver. Vamos a ir a bobear. A ver qué me mandaron. El día de hoy. Las voy a poner aquí. Voy a agarrarme el cabello. Como quiera ahorita voy a comer. No quiero que me estorbe. Y así me lo voy a dejar. Listo. A ver. Cuando hago la cita para el corte de cabello. Para cortármelo. Porque sí me lo voy a cortar. Pero tengo que hacer cita. ¿Saben a dónde quiero hacer la cita? Aquí donde llevo a cortarle el cabello a Juanito. Ahí en ese salón de belleza. Pero quiero hacer la cita con la mera dueña. Y pues. A ver para cuándo. No. No les voy a asegurar en estos días. Tal vez hasta el otro mes. Ya este. Me voy a hacer el corte del cabello. Y pues sí. Lo quiero chiquito. Quiero. Lo quiero chiquito. Para ver cómo se me ve. Ya. Ya. Adiós cabello largo. Y ahora sí cortármelo chiquito. Como quiera. Pues me crece rápido hasta eso. Mi cabello me crece súper rápido. Y así no me parece. Cómo se me ve. Cómo me quedó. Cosas así. Lo bueno que me crece rápido mi cabello. Pues sí. Bueno. Vámonos a ver qué comemos ahorita. Qué voy a comer. Voy a mostrarles las comidas que me mandaron. Porque ni yo las he visto. Aquí creo que ya nada. Ya terminé. Y vámonos de este lado. Ya son como las. Yo creo que ya va a ser la una. Ya es un poquito tarde. Y pues como me tomé mi batido. Hasta ahorita ya me empieza a dar hambre. Bueno. Pues aquí está. La caja. Voy a sacar esto. Es hielo. Y esta está descongelando. Miren. Aquí están las comidas. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Con esto. Que me mandaron. Esta es una. Todavía tengo dos ahí en el refri. Tengo dos todavía que me quedan. Y este es pollo. Nomás que no se ve bien porque. Por el reflejo del. De los focos. Pero ahí está más o menos. Miren. Es pollo. Una pechuga de pollo. No sé qué es de este lado. Qué se ve. Y. Vamos a ver las de acá. Vienen seis. Vienen seis. Platillos. Aquí está otro. Que es carne. Oh. Este es carne. Como con una ensaladita. Y queso. Viene la carne con queso al ruedo. Ok. A ver. Este me antoja de aquí. Vamos a ver. Aquí está otro. Vamos a ver. ¿Qué es este? Ahí. Es pollo también. Con espinacas. Pero este sí ya lo probé. Está delicioso. Y también este vino y verduritas a un lado. Ok. Vamos a ver los demás. Este ya lo probé. Este que les acabo de enseñar. Ya lo probé. Está muy rico. Vamos a ver este. ¿Qué es? Oh. Este. Parece que también lo probé. O no lo he probado. Creo que me falta este. No lo he probado. Este. Pero se ve delicioso. Se ve. Es carne molida. Con queso. Y pues. Como que esto es brócoli. Ok. Vamos a ver otro. Este. Este es otro platillo con pechuga. Se ve bueno esto. Miren. Las verduritas. Se ve rico. Se ve que lleva espinacas también acá de este lado. Una pechuga de pollo también. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más faltan? Más platillos. Ok. Ah. Nada más es uno. Hay que. Este es el último. Y ya no hay, chicas. Se acabó. Vamos a ver este. Oh. Wow. Unos camarones. Se me hace que este me voy a comer. Miren nomás. Unos camarones. Este me voy a comer, chicas. Ya se me antojó. Voy a calentarme este. Y voy a guardar estos. Todavía tengo dos acá que me faltan. Por probar. Sí, son dos. Sí, nada más son dos. Y este. Y los otros voy a tener que meter a la hielera. Bueno, la. Al otro lado donde se congela. Porque es mucha comida y. Pues tiene que estar el troco en un lugar más fresco. Pues sí, voy a comer este. Vamos a probar este. Ya este es basura. Este es basura. Y pues ahorita voy a guardar todo. Bueno. Pues buen provecho. Porque yo ya voy a comer. Con que voy a acompañarlo. Aquí tengo. No, aquí casi no me sobró té. Tal vez voy a tomar jugo. Sí. Lo voy a acompañar con jugo. Y pues a comer. Porque ya es la una. Ya es un poquito tarde. Mi gente hermosa. Y pues lo bueno que ya me bañé. Y pues me. Me puse a hacer otras cositas. Y al rato voy a salir a la tienda. Porque ahí no hay leche. Ya se terminó. Y también voy a comprar. Para hacer la sopa en crema. No tengo. Y eso es todo. Creo otra cosa. Ah no. Creo que sí. Otras cositas más. Pero voy a pasar a la mexicana. Voy a pasar a la mexicana. Primero voy a ir a la tienda. A otra tienda. Y después ahí paso a la mexicana. Bueno. Ya voy a comer. Buen provecho. Buenas tardes familia. Ya voy a salir. Aquí está la de aquí. Está tan bonito el día. Y pensé que estaba fresco. Pero no. Está bien bonito el día. Yo pensaba ponerme suéter. Pero dice. Guaya. No. Está bien bonito. No está nada de frío. Me puse otra blusa nada más. Miren. Porque la otra me quedaba muy floja. Y luego. El pants me queda medio flojo. Y me puse ahí estos tenis. Tenis. Miren. Las voy a mostrar aquí. Estoy estrenando mi pants que me compré en pink. Pero sí me quedaba. Es que son flojitos. De por sí. Estos son flojitos. Y con esta blusa. Porque la que traigo puesta. Me quedaba muy floja. Parecía chola. Flojo el pantalón. Y floja la blusa. Pues como que no. Y pues sí. Voy a salir ahorita. Voy a ir a la tienda de una vez. Porque si no. Se va a hacer más tarde. Y pues. Así está. Así se ve el día de hoy. Voy a cerrarle aquí. ¡Tala, Daisy! Voy a grabar mi celular. Y vámonos. Ahí está la de Daisy. Miren nomás. Vamos a bajar las cosas. Vamos a la mexicana. Y pues. Trajimos un poco de mandadito. ¿Qué tiene la de Daisy? ¿Qué tiene la de Daisy? No trajimos mucho. Muy poquito. Ahorita voy a hacer de comer. La de Daisy está brinque brinque. Todo el día estuvo así nubladito. Bien bonito. Voy a cerrarla aquí. ¡Viva! ¡Ay, Daisy! La ambulancia. Ah, no. Son los bomberos. Mira. ¡Daisy! ¿Se quiere brincar la Daisy? ¡Bien! ¡Suéltala! ¿Quiere? Tráetela para acá. Bueno, no quiere abrir la puerta. Ah, ya abrió. Ya abrió. Ahora voy a la estar encargando. Se quiere soltar la de Daisy. Pero si la suelta se va a echar a correr como loca. Bueno. Ahorita cocinar. Llegando, ayudando. Suelta la quinta. Ya aquí no se va a la de Daisy. Loca. No tiene llave. Ah, ya abrió. Ya abrió Brenda. ¡Ajále, loca! Voy a prender la luz. Prende la luz. Se prenda la luz. Ahí está. Voy a poner este. A cocer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, el espagueti. Voy a ponerlo a cocer. Para la sopa en crema. Y pues aquí está lo que agarramos ahí en la mexicana. Chiles en vinagre porque no tengo. Y a veces me gusta ponerla a la comida. Leche. Ay, me traje un agua mineral. Miren más, qué rico. La miel porque no hay. Y una salsa valentina porque tampoco hay. Y ya se traen unos tomates rojos pero están todos más o menos, están todos descoloridos. Pero bueno, le tengo que usar uno para la crema. Y un aguacate, un cilantro, frijol. Frijol. Y ya. Y también es. Eso es todo. Es todo. Ahorita que me estoy notando. Tengo esta roncha aquí y esta roncha acá. Porque es un granito que me estuve molestando aquí. Me estuve jugando y miren cómo se me hizo de feo. Y ahorita estoy viendo la repetición que grabé y se ve bien fea la ronchota aquí. Y esto aquí. Pero todo por estar ahí con el gran. No, hombre. Es que me da cosa. Y hasta que me los hago así de feo. Así si me ven esto, es porque yo. Yo, chicas. Bueno, qué iba a decir. Ah, ya puse el agua para lo de la sopa en crema. Y mientras voy a moler un tomate con la crema. A ver. Ahí está la crema. Voy a sacar la crema. Acá está. Y miren que aquí tengo ya los filetes de pescado que los voy a canizar. Y. Sí, sí alcanza. Bueno, voy a apurarme. Y pues, miren nada más qué horrible me quedó. Todo porque a mí es que me da cosa cuando siento que algo me... Tengo aquí, y tengo aquí, y tengo aquí. Y ahí estoy, estoy hasta que me los hago bien feos, chicas. Pero bueno, ni modo. A cocinar. Como ya tengo hambre, me estoy comiendo un rico atún de tahini. Mmm, están bien ricos. Bien. Con chilito y elote. Ay, está bueno. Y pues con mi agua. Que ya le puse yalitos. Oye, son tipo de no. Y ya está hirviendo la sopa. Y también puse a cocer el tomate. Porque a mí no me gusta ponerlo crudo. Me gusta cocerlo primero. Nada más voy a usar un tomate. Ya está. Y pues aquí tengo el filete. Le puse un poco de leche. Y aquí está lo... Con lo que le voy a empanizarlo. Bueno, ya está caliente el aceite con cebolla. Y ya molí aquí el tomate con la crema. Y ya está. Ahí está. Ahorita que hierva un ratito. Y le pongo la sopa. Tengo que escurrirla primero. Y al estar hirviendo, ahora sí le voy a poner... La sopa. Ahí está. Y voy a agarrar esta y otra. Sí, ya está. Ahí nomás. A ver si le falta más crema. Le voy a poner más si es que le falta. Todavía tiene que hervir más. Ahí está. Un rato más. Y le apagamos. Ya voy a ponerme... Para limparizar, ahora sí, los filetes. Aquí tengo todavía crema por si falta. Voy a prenderla de acá atrás para poner esta. Bueno, a lo mejor las voy a agarrar porque no tengo las patitas de mi cámara. Ahora se las mandé a mi mamá porque ahora se le dio por querer aprender a grabar. Porque nos quiere enviar videos de allá de Guerrero. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Para mostrarnos la cocinada que hace ella. Y pues ya se quiere enseñar mi mamá. Bueno, vamos a poner el primer filete. La sopa en crema ya le voy a apagar. Este es el primer filete. Voy a bajarle un poquito porque si no se va a arrebatar. Arrebatar. Vamos con el que sigue. A ver si puedo con una mano. Y por eso no tengo, no tengo las patitas porque se las envié a mi mamá y pues a la mera hora ya no fui a buscar, no fui a buscarle unas. Bueno, sí fui pero no había de las que, de la, como la mía. Y también para celular, o sea, para ponerle celular no había como las mías y, pero como no fui a la otra tienda donde lo compré. Y pues, y va, y le voy a enviar las patitas, las mías y ya después me compro yo unas. Porque mi mamá anda ensayando, chicas. Esa es la nueva novedad que mamá Rosa anda ensayando para mandarnos videos de allá. Y ya, ahí está. Voy a tener que buscar para voltearlas. No las he buscado. Las tenazas, tenazas. ¿Dónde están? No me las dejé. Y siempre digo que voy a tenerlas listas para cuando... Acá está. Y aquí están. Para voltear el filete. Ahí está. Y pues sí, ya muy pronto vamos a tener videíto de guerrero por parte de mi mamá. Para que nos enseñe lo que a ella le gusta comer, cómo le gusta cocinar. Nos enseña el rancho. Muchas cositas más. Voy a voltear esto. Miren. Bien empanizados. Y los voy a poner aquí. Aquí en este. En este plato con el papel para que se escurra la grasa. Ahí está. Bueno. Después las veo en un rato más mientras me estoy comiendo todavía el atún. Y ya están las noticias a lo que dan. Nada más que casi no les subí volumen. Para escuchar las de perdidas. Voy a esperar a que esté la comida y las veo en un ratito. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 ya no me la sé, ya no me la sé. No, 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 ya no me la sé. Estoy saludándonos ya súper tarde, ya son como las dos más o menos por ahí. Así que pues, digo, les voy a grabar un pedacito al día de hoy porque ayer sí les grabé pero no mucho. Y pues, ahorita lo que voy a hacer, ya voy a cocinar, tengo pollo cociéndose, ya está. Voy a hacer un arroz con pollo y voy a hacer, ah, y voy a guisar los frijoles que cocí en la mañana. Miren, les voy a mostrar más sequita. Miren, chicas. Ya está cocido el pollo, este pollo ya se coció. Miren. Y pues, aquí tengo los frijoles también, están cocidos. Son los que los puse en la mañana. Cuando estaba haciendo ejercicio, pues los dejé cociendo y pues ya están, nada más para guisarlos. Y aquí tengo la cacerola para hacer el arroz. Ya está lavadita, limpiecita. Porque aquí voy a cocinar el arroz. Y así, así con unos chilotes en vinagre que destapé un bote de chiles el día de hoy. Miren más qué chilotes se antojan con unos frijolitos recién guisados con un pedazo de queso ranchero. Miren, qué más, qué más, qué rico. Tengo unas tortuguitas a manos. Bueno, ya, ya. Como que ya tengo hambre. Ya estoy delirando. Voy a tomar agüita. Hace rato miré una película. Pero digo, no, ya me voy a poner a cocinar. Ya me voy a poner a hacer otras cositas. Porque si no se me va a ir al tiempo. Está bien nubladito al día de hoy. Aquí amaneció bien nubladito. Pero pues, no, no llueve. No llueve. Creo que para mañana dijeron que tal vez creo que sí va a haber agua. Pero bueno, voy a poner ya el arroz. Para que con el mismo caldo del pollo, voy a ponerle al arroz, chicas. Bueno, los voy a poner aquí para que me acompañen a quimerito. A quimero. Si no se me caen porque si no esta diarrea me da. Bueno. El dolor de tu presencia. Me ha dañado el corazón. Te has convertido en una pucha para mí. El dolor de tu presencia. Ya se empieza a adorar. Voy a poner el arroz. Miren. Ahí está. Y pues aquí. Ya el pollito con el caldito. Sale bien delicioso el arroz con el caldo de pollo. Y también saqué esta para cocinar los frijoles. Y pues sí. Ay, ¿qué creen? Se me ve bien feo esto. Me salieron granos. Yo no sé por qué ahora me salieron granos. La mera verdad. Yo no soy mucho esto de granos. Pero bueno. Pues ni modo. Solitos se van a quitar. Tomando mucha agua. Eso sí. Y pues me doy una manita de gato. Y más o menos. Nada más me las cejas. Pestañas y los labios. Y ya. Nada, nada de base. Ni nada de eso. Pues sí. Nada más para saludarlas. Por lo menos no saludarlas con la cara toda pajiza. Toda. Este. Pálida. Ponerme algo de color. De por lo menos. Y pues así tengo mi cabello. Así me lo agarré. Y me hice esta trencita de aquí. Miren. Es una trencita. Ay, más o menos se distingue. Y pues. Ya le voy a poner el caldito de pollo. Caldito de pollo. A ver, a ver. Ya tengo que no hago este arroz con pollo. Y yo. Ay, ay. ¿Qué les hago a estos muchachos? Ya no sé qué hacer. A veces está la quebrada de cabeza. Pues nada. Con tal de que ellos coman. Yo nada más a lo que ellos coman. Yo como cualquier cosa. Conmigo no hay problema en eso. De la comedera. Yo como cualquier cosa. Pero ellos. Algunos no les gusta esto. Algunos no les gusta el otro. Pero el arroz sí les gusta a los tres. Bueno. Ahora sí vamos a poner el caldo de pollo. A ver si no hago un tiradero, chicas. Con una mano. Pero quiero enseñarles un poco de cerquita. Vamos a poner el caldo de pollo. Vamos a ponerle aquí. Le voy a ponerle. El pebolla. Ahí está. Bien rico. Le voy a poner. Voy a poner. Voy a bajarle aquí. Le voy a poner. Le voy a poner. Unas ramitas de cilantro. Voy a poner unas ramitas de cilantro. Para que esté más rico. Y agarre el sabor más rico. Y ya que esté el arroz. Con el pollo. Bueno. Ya que esté. Ya que vea que va a estar el arroz. Le voy a poner el pollo casi al último. Nada más que voy a limpiarle aquí un poquito. Porque no me gusta que se salpique. Me gusta que se vea todo salpicado. Ok. Bueno. Voy a sacar unas ramitas de cilantro. Y listo. Y a esperar. Por fin. Terminé. Ya terminé. Con la comida. Ya están los frijolitos aquí. Miren. Y acá de este lado. Ya se coció el arroz. Con el pollo. Ahí está. Nada más le faltaron unos chilitos. ¿Verdad? Pero pues no. No va a ser para mí. Sino para los muchachos. Por eso mejor no le puse chiles. Y ahí está. Listo calistro. Y pues aquí me sobraron estos frijolitos. Cocidos. Se me hace que me los voy a hacer con un pico de gallo. ¿Verdad? Un pico de gallo. Y ahí tengo aguacate. Se me hace que sí. Me voy a preparar estos frijoles cocidos. Bueno. Yo aquí ya terminé. Ahorita está en una película. Todavía. Apenas van a ser las tres. Todavía no hay noticias. Todavía falta para que entren las noticias. Y la de Ichi. ¿Dónde está? Ahí está en el cuarto de Brenda. Y miren cómo está la tarde de este lado. Porque ya es tarde. ¿Verdad? Ya son. Ya van a ser casi las tres de la tarde. Y pues está nubladito todo el día. Así estuvo. Queriendo llover. Pero no llueve. Muy bonito el día de hoy. Voy a dejar la puerta así para que se salga lo encerrado de adentro. Y este. Lo que cociné. Y la aroma se salga. Ay me ando cayendo con la puerta. Ay que bonito vientecito. Voy a pura comida. A pura comida. Y pues no he salido para nada. Todo el día aquí he estado en casita. Más de que por eso ando en estas fachas. Chicas miren. Hasta con pijama. Ay acá está la Ichi. No la dejo salir a la Ichi. Ándale. Ahí está detrás de mí. Es que cerré un poquito la puerta. No me gusta que se abra tanto. Mira dónde está. Ahí Ichi. Voy a hacer esta cubeta para acá. Ahí. Para que no estorbe aquí. ¿Qué haces Ichi? ¿Dónde está metida? Miren. Salte Ichi. Ahí está metida entre las bicicletas. Ahí está la Ichi loca. Pues así voy a dejar la puerta, chicas. Todo nubladito el día. Ayer creo que también estuvo nubladito. Ah sí, ayer también estuvo así. Pero no, no llovió. Bueno. Pues ahora sí. Me voy a sentar un rato. Me voy de espaldas. Ahí está. Voy a ir acá. Voy a mi cuarto. Es más. Oh, dejé la luz prendida, chicas. Dejé la luz prendida. Aquí ya acomodé mi cama. Ya acomodé mi cama. Huele a pura comida. Aquí también. Aquí también huele a pura comida. Esta es mi pijama que me pongo para dormir. Y pues sí. Acá nada más lo que tengo es este regadero de maquillaje. Y ya tengo unos lápices que no tienen punta. Y los voy a tirar porque ya no sirven. Y ya. Eso es todo. Eso es todo. Y pues así he estado todo el día. Como les digo. Ir con pijama. Con pijama. Con pantuflas. Y pues sí. Pues no. No hubo salida para nada. No hay a qué. Pues a qué voy a salir si no hay a qué salir, ¿verdad? Pues sí. Y aquí he estado en casa. Más de que así se me ha ido el tiempo. Viendo una que otra película. Y pues a cocinar. Y pues también hice ejercicio en la mañana. Y bueno. Pues así se me fue el tiempo, chicas. También quería recomendarles un canal de una hermosa amiga. Que es de Jessy Ray Vlogs. Ella es una hermosa de las chicas que yo me junto. Y ella tiene su canal así para que vayan a apoyarla. Vayan a apoyar su canal. Para que vean su contenido. Si les gusta, les parece. Y se quedan. Qué bueno. Gracias a Dios. Ella ya tenía canal. Lo que pasa. Apenas abrió otro canal. No sé qué pasó. Que se lo quitaron. Y ya no se lo regresaron. Ya no se lo regresaron a mi amiga. Más de que pues. Digo. Pues ella sí me platicó. Pero yo no me acuerdo muy bien cómo fue la situación. Cómo fue eso. Pero. Así que ya tiene otro nuevo canal. Así para que vayan a apoyarla. Vayan a dar su. Su punto de vista. Si se quedan. Qué bueno. Gracias. Y pues les voy a dejar el link abajito. Del canal de mi hermosa amiga. Jessy Vlogs. Ah no. Jessy Ray Vlogs. Así tiene su canal. Para que ustedes vayan y chequen. Y le den su punto de vista. Y pues. Y pues ojalá y se queden. Ojalá y se queden. Y apoyen a esta hermosa. Bella. Chica. Que pues. Es una amiga mía. Y se lo recomiendo. Se la recomiendo. Bueno. Pues. Creo que aquí no tengo nada que hacer. Ya me voy a. A ver. La tele. A ver qué hay. Porque todavía pues no entran noticias. Ya. Apenas son las tres. Todavía falta. Más de que pues. A ver qué veo. Lo bueno que ya cociné. Ya la comida. Ya está chicas. Gracias. Gracias.